¡Wow! ¡A verle un angelito! ¡A verle un angelito! ¡Angelita! ¡¿Dónde va?! ¡Angelita América! ¡Sigue al camino vamos! ¡Ay yo no le hago por mi por... ¡Uy! ¡Yo se lo dije a América! ¡No! ¡Para acá! ¡Ya para acá para regresar! ¿Dónde sale este carro? ¡Venganse para acá! Corre hermano, correle hermano Hay mucha nieve Corre Lleguense para acá, vamos a dar la vuelta Y vamos a hacer Por acá vamos a hacer Por acá Por acá Corre hermano ¿Cómo está mi princesa? Bien ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Te cansaste viejo? Ya te cansaste, mira cómo andas No 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 No